Si hay alguien que piensa Si hay alguien aún Quiero entonces saber Si me puede decir ¿Quién es este hombre Jesús? Quizás sea un mito Un profeta sin luz Una vara mecida Que el viento quebró ¿Quién es este hombre Jesús? Él es Rey Él es Señor Él fue quien murió en la cruz Para dar salvación Si vienes a Él Si crees en Él Sabrás por tu vida ¿Quién es en tu vida Jesús? Él es Rey Él es Señor Él fue quien murió en la cruz Para dar salvación Si vienes a Él Si crees en Él Sabrás por tu vida ¿Quién es en tu vida Jesús? Si hay alguien que piensa Si hay alguien aún Entonces sabrá Y podrá contar ¿Quién es este hombre Jesús? Jesús Él es Rey Él es Señor Él fue quien murió en la cruz Para dar salvación Si vienes a Él Si crees en Él Sabrás por tu vida ¿Quién es en tu vida Jesús? ¿Quién es en tu vida Jesús? Jesús